Menor, agarra salto ahí O pesado, son los que más se usan Oficial es un pendejo y el especialista es el sniper Está como Viral Flipper del Style Wall No, agarré para el especialista Que es el que siempre jugaba, cual agarra entonces Marico, el especialista es un pistolita Marico ahí, vean, eso no sirve para nada Ay, chamo, chamo, un sapo diablo No, 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 mentira Tienen cogido aquí en una esquina, Menor Nadie me ayuda Oh, Camenorcito, no están disparando Marico, agarró un rayo con las bolas, Marico Mira, Marico, el sapo diablo anda por ahí, vean Ah, verga Uy, por la puerta Está de esta poquito, lo hay en la puerta, ya Por este tuyo Yo aquí, y Marico, de este lado Yo vi un sapo diablo por aquí Ya, que están los bichos de tu ladillo Vienes de armadol, viene de armadol para que a meternos herpípes Cuidado, vente Ay, mierda, Marico Los bolos, los bolos, los bolos, Marico, para abajo ¿Quién tiene el bicho, el héroe? Te volé las bolas al robot, Marico Esa mierda, esa mierda no es un T1000 Esa arga es un T1 Es más flaco que la verga, desnutrido, entonces, ese robot Esas recompensas, Vosk Cerca va de un... Vosk, Marico, el sapo diablo, el sapo diablo Ajá, ahora sí viene el sapo diablo Comaín, te van a meter huevo, a ver el sapo diablo por ahí, ya te lo vas a ver Venga, son menores, que la batalla está pa' acá A la verga, los pocos mamagúos que están aquí, mira Los huelo con el cohetico, Marico Ay, cuño, eh, héroe Ay, 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 bien, matico, mira, marico Marico, este viejo lesbiano, ¿qué le pasa, Marico? Mira, mira el sapo diablo, mira la que hago en mí El sapo diablo, mételes, el sapo diablo El sapo diablo, Marico, con las granadas Marico, el sapo diablo todavía está vivo, Marico Pero metanle a ese coño a su madre, Marico Míralo aquí abajo, míralo, míralo Marico, esa pinche estuque, que de mierda, Marico Marico, no veo, no veo dónde están los enemigos, Marico ¿Qué pasó, qué pasó? Marico, que no veo, Marico Estaba como 10 de miopía en esta mierda Con huele a la madre, no te atravies Este mamagüevo le metí el coheto atrás en la espalda ¿Quién era? Marico, te estás haciendo el cáncer Me la madre, no, Germain, mamagüevo Mira ese sapo diablo abajo ¿Dónde? Le estoy mandando, mira, mira, mira Allá, allá Le estoy mandando, le estoy mandando a cohetazo para que se muera rápido Se murió Se murió ese sapo diablo Marico, Marico, Chewbacca, Chewbacca, Marico Ayuda Me lo cogí, Marico, Chewbacca Le metí los pelos para adentro Voy con ustedes, Marico ¿Por qué no están cogiendo en agua? Mi hermano Esta vez esta mierda Agarró un AT de verga No sé cómo se llama esa mierda Este marico, ve Métete, menor, deja el miedo Germain, métele huevazo con esa verga ¿Dónde está? No lo veo Por aquí van a aparecer Chewbacca, 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 métele Se murió el Chewbacca Se murió, se murió el Chewbacca Marico, el gentío Marico, el gentío, marico, no No, marico, el gentío El gentío, menor El huesito me está metiendo a la verga por el culo Las luciérganas Marico, metieron una explosión en el culo Me implosionó el culo para adentro, menor Muy lento Se hizo un vacío Marico, hasta los mojones se me metieron Son de nuevo, marico Marico, aquí te ayuda Marico, aquí te ayuda ¿Dónde? Se metió para acá, para la derecha, marico Eso, huele eso, huele eso, huele eso El cara de verga Yoda está por aquí, mosca Marico, Yoda me está cogiendo, marico Ya se viola la Germain, Yoda, mira Está violando a Germain Yoda le metió el sable por el culo a Germain, marico Marico, Germain, no me dejen la espalda, marico ¿Qué es eso? Marico, en la moto En la moto Nos quería meter la moto en la cara, marico Metele odio ahí, menor Tóxicos Saber que es mierda pura, marico Que él cague la mete en la botella Mierda, mierda Mierda de dragón de cómodo, listo Ajá, me llene de odio Marico, mate Que todo un chubuaca que está aquí o que verga Cachao ahí, cagando Así late el bicho ahí, cachao, marico Los huts se agachan y todo Coño, su madre Marico, un chubuaca Marico Marico, tengo mierda de tu queca en la cara Don, ¿qué pasó? Que zapo diablo caga a todo el mundo, menor Marico, el gentío que hay aquí Ayúden a despejar Zapo diablo Mete toda la mierda tóxica para allá adentro Eso Huevato tóxico para allá adentro Esa verga es mierda en frasco que te iba a zapo diablo Lo guardaba de años ahí Verga, verga Hermano y mosca Aquí viene el héroe marico este Coño, que la diga a ti, jubal Mátalo, mátalo Hermano y mátalo No, dame el toque y me mata Marico, le metí un cohete Ah, se murió Vengan rápido Perdimos un huevo por un segundo Que no me metí, marico Estaba a un metro de la A un metro por matan aquí Hola Germain ¿Dónde estás? Hola Germain Vengo a hacerte cariño Hola Hola amigo ¿Dónde estás ahorita? ¡Wiii! Toma marico Unas abejitas para ti Mira, mira, mira Mira lo que hago El truco que hago Soy un osito mariquito O sea, que una vez compeste Me la metí en el culo Pero no hice ni un tiro Soy chiquito Soy sigiloso Vuelo a mierda Pero protejo Sigiloso y cariñoso Claro Y si necesitas cariño Te meto la mano por detrás también Mira, mira, mira Como le meto las bolasas No, tiene que rimar Por el fondo Si necesitas cariño Te meto la mano en el fundillo Tiene que rimar, marico Deja que les voy a meter Las abejas por el culo A estos maricos Dale, dale Que Skywalker Se ha unido a la batalla Germain, Germain, mira Espera, espera, espera Ahí estoy Para que vayas duro a la guerra Mira Dale Dale, marido Toma, mamajuevo Toma las lucecitas Le metí luciérnaga A ese marico En el ojo Agarra el grito de guerra Para que te emociones Un chihuacan ¿Dónde está? ¿Dónde está? Marico Este osito mata Con este arco, ¿yo? Yo no joda Tremendo Tremendo Ya no mami, marico Tira en dos flechas Vámonos Menor A ver, tómenme Toño Vámonos Ay, cojita El bicho grita feo Marico Y son Ahí va Vámonos Tienes que agarra un bicho Marico Como esta tipa Que tengo yo Mira Tiene cohetes en el culo Marico Mira No creo en nadie Uff, hasta me volaron Marico Marico A Lukan Lo agarran por el pescuezo Y lo lanzaron El de Armaul Estargan a ser y morir Marico Agarra el osito Cariñoso Y no lo ve nadie Porque es chiquito Agarre el osito Agarre los ositos Vamos a tratar Para arriba Para decir Lo agarramos ahí Claro, por si acaso, de arriba lo puedo arrancar, pero no sé